¿Ya estás filmando? Gente, somos medievales. Esto fue la Valjerges. Estamos acompañados acá con los barbudos. Los nuevos Valjerges de Uruguay. Acá los chicos de Uruguay. Bueno, nada, muchísimas gracias a la gente de Valjerges por recibirnos. Toda la gente acá en Buenos Aires nos trató súper bien. La pasamos genial. Y fue una experiencia increíble para nosotros. Chupamos como escoceses. Nos tenemos los Quildadoras. Pero aquellos que nos vieron saben quiénes somos, saben cómo pasamos, saben todo el relajo que hicimos, todo lo que bailamos, todo lo que estamos agitando con la gente. Así que bueno, un abrazo para todos los que estuvieron con nosotros todo el tiempo. Para todos los que nos acercaron, nos apoyaron, pusieron nuestras banderas. Nos invitaron a comer, a tomar, a chupar. Y bueno, una noticia que va a ser primicia para la radio Somos Medieval. Para ahora, hoy, Somos Medievales anuncia que... ¿Lo decimos? Sí. Valjerges. Valjerges Cribachán están haciendo. Valjerges Uruguay y Valjerges Cribachán. Así que bueno, Valjerges va a tener una filial en Uruguay en la que nos vamos a encargar nosotros. Y los escoceses se vienen con todo. Así que bueno. Un evento para julio de este año. Del año que viene, 2020. Julio 2020, primer evento Valjerges Cribachán en Uruguay. Y todas estas barbas están ofreciadas por... Barba Libre. Barba Libre. Somos Medievales. Aú, 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 aú. ¡Yay!